Y para los amantes de la motonáutica y de los clásicos, una lancha que es icono en la industria de la motonáutica, justamente estamos hablando de una Riva, que es una marca trascendente en todo el mundo, y el modelo Aquarama, que se hizo famoso en repartidas ocasiones, que todo el mundo quiere tener una o una similar, que Sofía Loren pasó por ahí, bueno, un clásico divino, cumplió 50 años. Y un triple festejo en Mónaco, un lugar, si hay lindo lugar para festejar, obviamente es Mónaco, estamos hablando de el ingeniero de Sárnico, estamos hablando de Carlos Riva, un hombre con una trayectoria increíble, y se festeja triple porque eran 170 años del astillero, 50 años de la Aquarama, y 90 años, justamente de Carlos Riva. Realmente la imagen de la Aquarama en todo el mundo es harto conocida, y se dirigió a hacer el Riva Trophy para festejar justamente este triple aniversario. La Aquarama nació en 1959, en el 62 tuvo doble motor, y tuvo grandes dueños, o por lo menos muy reconocidos, incluidas las estrellas de cine, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, más recientemente George Clooney, que irá con sus chanchitos a bordo de la Aquarama, y también tuvo míticas escenas con Sofía Loren en el lago Di Garda. Hoy Riva está manejada por el grupo Ferretti desde el 2001, y se ha gustado de sostener la imagen de esta impresionante belleza que es la Aquarama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!